del PAN hicieron exactamente lo mismo y se salieron con la suya, entonces a mí me parece muy complejo. Ahora aquí hay varias cosas y varias conclusiones que quiero platicar con usted. Una vez que se ha tomado esta decisión, a mí sí me gustaría saber, y ahora está bien, que no sea Raúl Cervantes, ya no va a ser Raúl Cervantes, aunque yo le reitero, considero que es un extraordinario abogado, considero que es una persona que no tenía la necesidad de robar. Considero también, por supuesto, que en este país hay mucha gente que el éxito no lo tolera, porque yo sé que puede verse perfecta y absolutamente mal que un funcionario público tenga un Ferrari, pero lo compró en el 2011, lo compró con la lana que tenía de haber sido abogado, etcétera. A mí me parece también que dentro de los planes de la nueva Fiscalía General, pues bueno, finalmente la autonomía del Ministerio Público, una autonomía que se tiene que equiparar a la de un juez, hace que se necesite una persona muy técnica al frente. Está bien, ya no es Raúl Cervantes. Y me parece extraordinario, se escucharon las voces de la sociedad. ¿Ahora quién va a ser? Digo, ¿ahora quién va a ser? A mí sí me preocuparía saber quién demonios va a tener los tamaños para ser Fiscal General de la Nación. Sí, me parece muy bien. Ahora, en este país no estaban también, de alguna forma, pidiendo que se tomaran en cuenta los méritos, que se tomaran en cuenta los resultados. La primera vez que estamos empezando en el sexenio a tener resultados reales en la Procuraduría General de la República, ¿no? Y entonces ya no es, o sea, los méritos que pueda tener este hombre por ser priista ya no deben de ser tomados en cuenta. Y la legislación entonces debe ser una porquería, ¿no? Porque entre todos los partidos la pasaron. Fíjese nada más, primero se crea la Fiscalía General de la Nación, después en esa misma legislación se habla del transitorio del artículo 19 y después resulta, ¿no? Que ya, que no, que hay que modificar la ley, que llegaron organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales a decir que no, que la Fiscalía tiene muchas deficiencias y que hay que corregirlas. Pues entonces, ¿qué hacen en la Cámara? De verdad, entonces, ¿cómo legislan? O sea, hacen una legislación y a los tres años ya tiene muchas deficiencias, ¿sí? Porque por lo menos en parte la mitad de la Cámara estaba integrada por personas que todavía siguen siendo legisladores. Estamos hablando, bueno, no la mitad de la Cámara, sino la mitad del poder. Estoy hablando de la Cámara de Senadores. Entonces, hacen las cosas sobre las rodillas. Como le digo, además de todo, a mí me gustaría saber quién, quién va a ser ahora el guapo que será el Fiscal General de la Nación, que tenga los conocimientos, que haya litigado. Le voy a decir algo, ¿eh? No se trata nada más de que sea una persona muy buena y totalmente transparente. Se trata también, por supuesto, de que sea alguien que, perdóneme, pero que tenga malicia en este asunto. Usted conoce a los ministerios públicos, con autonomía o sin autonomía también se las gastan bastante importante. Pero lo peor de todo es que este país entonces vamos a ceder al chantaje y los resultados no van a importar nunca. O sea, si el señor tiene la cárcel a Duarte, si está persiguiendo al otro Duarte, tienen la cárcel a Borges, tienen la cárcel a Yarrington, no importa. O sea, eso no importa. Lo que importa es que tiene que haber un acuerdo legislativo. Si el señor era o no, estoy hablando de Raúl Cervantes, el mejor candidato para Fiscal General de la Nación, ¿a quién le importa? No, eso no importa. Era priista y el señor Anaya no quería. ¿No? ¿Y por qué? Porque le iba a cuidar las espaldas a los priistas. Perdóneme, pero ¿usted cree que un fiscal general de la Nación puede hacer eso? O sea, ¿usted cree que para tanto le alcanza la independencia? No digo si lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Venezuela con la fiscal que el señor Maduro corrió básicamente. Pero cuando se habla de cuidarle la espalda o no a un presidente de la República, se está hablando de una decisión política. Y perdóneme, no la toma el fiscal general de la Nación. Por más independiente que sea, si traiga usted a Superman o al hombre de acero o a quien le dé la regalada gana, ¿sabe quién toma esa decisión? La toma el presidente en turno. Es una auténtica dirección política. O sea, nada más. Y ese nivel de operación política nada más lo tiene el presidente de la República. Entonces, si va a proteger o no proteger al actual presidente y a la camarilla, como le han llamado a las personas que están acusadas de actos de corrupción, le aseguro que depende mucho más de quién quede como presidente de la República a quién quede como fiscal general de la Nación. Entonces, digo, creo que deberíamos de centrar las cosas porque en este país los políticos siempre se salen con la suya. Yo no estoy diciendo absolutamente nada. Ahora yo creo que lo mejor será sin duda que ya que se pasó todo este asunto, el señor Anaya nos diga qué fue lo que pasó con los inmuebles. Aquí me dijo que ya había demandado. ¿Y qué iba a ganar? Yo no quiero que gane y que no gane. A mí me da igual porque nosotros no somos el Poder Judicial. A mí me gustaría que nos explicara aquí, ante los micrófonos, pues punto por punto de los asuntos pendientes, porque creo que no son los únicos inmuebles que tiene allí en Querétaro. Y que las fotos son del gobierno federal y que por eso se equivocaron. Está bien. O sea, no me importa quién haya sacado el asunto. A mí sí me gustaría que nos explicara su enriquecimiento al valor que se ha descubierto al día de hoy de 308 millones de pesos. No, ojalá que nos lo explique. Sí, ojalá que nos lo explique. Porque 308 millones de pesos es más que la tenencia de un Ferrari. Eso sí me queda bastante claro. Y además el chamaco este nada más ha trabajado en el sector público y el otro señor ha sido abogado. Mire, le voy a decir una cosa. Los clientes malos son los que mejor pagan. Sí, a veces ha sido abogado de gente pues poderosa y que se han metido en problemas. Pues bueno, pues es abogado. Sí, decía en su momento, por supuesto, uno de los abogados más importantes, Aguilari Quevedo, cuando defendió el asunto de este chamaco que había matado a sus abuelos, Flores Alavés, que había matado a sus abuelos ahí en una casona en Palmas. Y le preguntaban porque él era una persona tremendamente religiosa. Y Aguilari Quevedo, cuando le preguntaron, oiga, ¿y cómo va usted a defender un monstruo así? Y él lo que dijo es, ¿sabe qué? Todo mundo tiene derecho a una defensa adecuada. Yo no estoy diciendo que sea inocente, pero tiene derecho a una defensa adecuada. Porque es lo que la ley le da como derecho. Y le reitero, está muy bien. Ya no es Raúl Cervantes que no sea. Si se va a tomar en cuenta en el nuevo proceso a través de los méritos y los resultados que ha dado la PGR, está bien, me parece extraordinario. Pero, ¿usted está de acuerdo en que todas estas decisiones se tomen en lo político? Porque a mí sí me quedó claro que cuando me colgó el teléfono el señor Anayes, porque no sabía de lo técnico del asunto, ¿eh? Y a mí sí me gustaría que con quien vaya yo a platicar del asunto de la fiscalía y que tenga una opinión, me venga y me explique de las cosas técnicas para definir un fiscal. Y no me diga que el PRI, que entonces es que el dardo envenenado y que la madre y el cordero. Perdóneme, no. A mí sí me interesaría que me dijeran exactamente, primero, de dónde salen las lanas, ¿no? Y estoy hablando de las de Ricardo Anaya en particular. Y segundo, ¿cuáles van a ser los puntos que van a ser tomados en cuenta para la designación de ese fiscal? Nada más les recuerdo, ¿eh? A toda la ciudadanía quien me está escuchando. Los senadores han sido hasta el momento incapaces de nombrar un fiscal nacional anticorrupción por el mismo motivo. Y mire, hubo comparecencias, hubo un sistema, hubo un consejo independiente que iba a ayudar a la designación del fiscal nacional anticorrupción. Los senadores dijeron una cosa, los senadores dijeron otra cosa y entonces no nombraron fiscal nacional anticorrupción. ¿Por qué? Porque no se están preocupando. Discúlpeme, ¿podrá usted decirme que me cae bien Cervantes o no me cae bien Cervantes? Nada más le voy a decir una cosa. Aquí lo que sí es evidente es que no se están preocupando por usted. Si se estuvieran preocupando por usted, ya tendríamos fiscal nacional anticorrupción y a lo mejor no tendríamos que estar hablando de esto, ¿eh? A lo mejor el fiscal nacional anticorrupción ya estaría investigando al señor Ricardo Anaya, ¿no? O muchos otros, o al señor Emilio Lozoya o al que usted me diga, ¿no? Y la gran estafa, el gran fraude este que se hizo triangulando dinero a través de las universidades públicas, ya lo estaría investigando. Pero, señores, despierten. Todo esto es política. A nadie le interesa un bledo usted o yo o la nación. Porque, le recuerdo, no, no, el sistema nacional anticorrupción y no las fiscalías y el sistema y toda la república y entonces vamos a tener un sistema robusto. Ha transitado la reforma y entiendenme, lo empiezan, ¿no? El señor Gamboa y 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 el señor Gamboa. Y no tenemos fiscal anticorrupción. Y ya se pasó el plazo. ¿Y sabe qué? Va a pasar lo mismo con el fiscal general de la nación. ¿Sí? ¿Por qué? Por los caprichos de nuestra clase política. Eso es lo que va a suceder. Ya verá. Si no al tiempo. ¿Sí? Y desgraciadamente ojalá esto lo hubieran tomado como una decisión derivada del gran amor que le tienen al país y de que no se vaya a proteger al presidente de la república cuando salgan y a sus secretarios porque este señor es pariente del pariente del presidente de la república. Ojalá lo hicieran por eso. Le digo dos cosas. Creo que ya le ha quedado claro que no están tomando decisiones en función del país. Si no, ya tendríamos fiscal nacional anticorrupción. Y segundo, perseguir un presidente o un expresidente de la república está en el poder que acumula un presidente que es una decisión política, no de un fiscal independiente. Porque en este país lo único que tenemos de independencia real es la columna que está en reforma y ni siquiera, porque no es el ángel, es la victoria alada de la independencia. Entonces yo me gustaría que lo tomáramos con muchas reservas el caso. Y en segundo lugar, además de tomarlo con reservas, que se diera cuenta que de nueva cuenta todos, no estoy hablando del PRI, del PAN, del PRD, de Morena. Todos nos están viendo la cara. Usted no es lo importante. Lo importante son ellos, sus prebendas. Ellos son lo importante y nosotros importamos bastante poco. Esa es la triste historia que le quería contar. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.